Cracks ya acaba de salir otro objeto del nuevo evento de la NFL, que es esta mochila de tigre, y para conseguirla lo que tienen que hacer es entrar al juego que les dejaré en la descripción. Una vez dentro del juego lo que harán, será picarle al botón del lado derecho de la pantalla abajito que dice teleport, ya que le piquen les aparecerán 3 opciones, ustedes le van a picar a la opción que dice to destruction house, y ya que le piquen los va a teletransportar a otra zona en donde estará la casa a la que tienen que entrar. Van a dirigirse a la casa que tiene el letrero que dice destruction house, y se van a parar en el círculo azul que está en el suelo, le van a picar y les aparecerán 2 opciones, ustedes le van a picar a la primera opción que dice solo, ya que le piquen automáticamente se les pondrá una cinemática del minijuego, en donde nos metimos y les aparecerá un emblema que significa que ya tienen el objeto en su inventario, y bueno chao chao cracks. ¡Gracias!